¿Qué es el poeta? Yo soy el transvertido, el transgresor y por eso muero, yo soy el que nació para vivir y por eso muero, yo soy el suicidado por la suciedad y por eso muero limpio, yo soy el loco y por eso muero, yo soy el cuerdo y por eso pienso y luego existo y luego muero, yo soy el prisionero de adentro, el prisionero de afuera. Y por eso muero, yo soy el que cree que el presente es el pasado, el futuro y por eso vive y lucha y muere y vive y lucha y muere. Yo soy el fumaporro y por eso muero, yo soy el que lo encara todo y por eso muero, yo soy el pezota y aún por eso muero. Y por eso muero, yo soy el que se caga en la muerte y por eso muero. Yo soy el que se caga en la lona y por eso, yo soy el que se caga en la crítica y por eso, yo soy el que se caga en el arte y por eso cago fuego. Yo soy el resentido, el rebelde sin causa y por eso muero, yo soy el que con causa no es rebelde y por eso no muero. Pero bonito, yo soy joven en Uruguay y por eso muero en otro país, yo soy de la generación degenerada y por eso muero acá y en cualquier lado. Yo soy el que se caga en la comisaría, yo soy el que se caga en la comisaría, yo soy el consumidor de rock and roll y por eso muero sin cultura. Yo soy quien se alimenta de certeza y por eso muero de nación. Yo soy el repartidor de dudas y por eso muero de realismo. Yo soy el despolitizado partido por las mismas dudas y por eso, yo soy el politizado sin partido por las dudas y por eso. Yo soy la diferencia y por eso muero. Yo soy la minoría y por eso muero. Yo soy el mensaje, yo soy yo y por eso muero. Yo soy el extremista y por eso muero. Yo soy el extraviado y por eso ya voy muerto. Yo soy el independiente y por eso muero independientemente de morir. Yo soy el guerrilla y por eso ya voy a perdonar. Yo soy el revichero, el pacifista, el que muere por algo. Yo soy la autocrítica y por eso muero. Yo soy la paz con justicia y por eso muero. Yo soy la inocencia sin decencia y por eso muero Yo soy la mujer y por eso ahora lo descubro para contradecirme Yo soy el sinvisionista y por eso muestro Yo soy el hombre y por eso yo soy el de pija chica Pero también soy el de pija grande cuando pienso en la pija y por eso sobrevivo Yo soy el de los padres separados con mi consentimiento y por eso muero Yo soy el de los padres juntos desbordante y astillo y por eso finco Yo mismo soy el separado y por eso muero Yo soy el desamparado y por eso muero Yo soy el hartazgo y por eso me canso de morir Yo soy el que no se acomodó ni en la extinción de la casa de la novia Ni en el del tío que tiene ciertas vinculaciones para un laburo Y por eso yo soy un muerto de hambre, invulnerable Yo soy el nihilista, el novista, el recervista, el moribundo Y por eso muero Yo soy el repartidor, el ladrón sin originalidad Y por eso muero Como todo el mundo, todos los días Yo soy el moralista, el moral, el amoral, el inmoral Y a mucha honra Yo soy el pornógrafo que soy ahora y por eso muero Yo soy el que se hace al distraído Y por eso muero Sin que nadie se distraiga Yo soy el hombre desnudo Que los invita a desnudarse conmigo Por eso ¿Quién se muere? Yo soy el que hace al ridículo Y por eso Yo soy el de la garra charruda Encomo, las cosas de inseguridad controladas Y por eso Yo soy radicalmente el que se salva a quien mismo El víctima, el boludo El otro es farsante esta vez Por eso Yo soy el que se cubre Y te pide que no se lo cuentes a nadie Ni a papá, ni a mamá Y mucho menos al ridículo que tenemos en el mate Y por eso Yo soy Ya fue Ya era Y mucho menos al ridículo que tenemos en el mate Y mucho menos al ridículo que tenemos en el mate